La actual política prohibicionista sobre el uso de la marihuana en México ha fallado, advirtió Juan Ramón de la Fuente, miembro del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Marihuana. No vamos bien, porque el esquema prohibicionista que ha prevalecido hasta ahora no ha logrado disminuir el consumo ni de la marihuana ni de ninguna otra droga, al contrario, se ha incrementado. No ha logrado incrementar su precio, al contrario, ahora es más barata que nunca y tampoco ha logrado disminuir su distribución. Durante el inicio del análisis sobre la regulación de la hierba, organizado por el Congreso de la Unión, se coincidió en que lo urgente es tener un diagnóstico, ya que hay lagunas de conocimiento sobre el mercado. En cualquier alternativa regulatoria vamos a tener una combinación de problemas de control y vamos a tener problemas asociados al consumo. No existe en este país una serie sistemática de precios, de precios de marihuana, lo cual, si la pregunta de qué tamaño es el mercado de la marihuana, cualquier respuesta es buena. También se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar a 28 gramos la portabilidad permitida de la hierba. Actualmente es de 5 gramos. La tabla es toda. ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar. 30 gramos serían los correspondientes. Serían 12 carrujos. 12 carrujos los va a consumir diaria la persona. Es mucho, es poco, es regular, no entro en el tema. Lleguemos a una conclusión. Y si se debe ampliar esto, enhorabuena. Durante el primer día del análisis sobre el uso de la cannabis, se planteó que los productos farmacéuticos derivados de la marihuana sean una posibilidad en México. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.